Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. En este artículo hablaremos del abuso de poder de María Amparo Cazar, una mancha en la integridad de Pemex. En el mundo de la lucha contra la corrupción, es fundamental que aquellos que lideran el combate sean ejemplos de integridad y transparencia. Sin embargo, en ocasiones, surgen controversias que ponen en entredicho la credibilidad de quienes están al frente de estas batallas. Tal es el caso de María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, quien recientemente ha sido acusada de fraude por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex. Las acusaciones de fraude y manipulación de datos. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, señaló a María Amparo Cazar de beneficiarse de la empresa por una suma considerable de dinero. Según las declaraciones del funcionario, Cazar habría recibido una pensión mensual de $124,948 por la muerte de su esposo, quien trabajó en Pemex durante el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que el esposo de Cazar solo laboró 129 días en la empresa antes de su fallecimiento. Romero Oropesa afirmó que existen indicios de que se alteraron los datos para que se le otorgara a Cazar una pensión de por vida, pese a que la muerte de su esposo fue catalogada como suicidio por el Ministerio Público. Según el director de Pemex, se modificó el dictamen pericial para que pareciera un accidente y así procediera el pago del seguro y la jubilación. Estas acusaciones han generado gran controversia y han puesto en entredicho la integridad de María Amparo Cazar. Suspensión de la pensión y acciones legales. Ante las irregularidades encontradas, el gobierno ha tomado medidas para detener el pago de la pensión a María Amparo Cazar. En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció la suspensión del beneficio y se informó que se realizarán las denuncias correspondientes contra los funcionarios de Pemex involucrados en este fraude. El objetivo es recuperar los más de 31 millones de pesos que se habrían pagado indebidamente a Cazar. El gobierno ha dejado claro que no tolerará actos de corrupción, sin importar quién esté involucrado. Se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades y sancionar a aquellos que hayan participado en esta trama. Asimismo, se busca enviar un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley y que la corrupción será combatida de manera implacable. La defensa de María Amparo Cazar. En respuesta a las acusaciones en su contra, María Amparo Cazar ha defendido su inocencia y ha calificado el caso como difamación. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Cazar mencionó que ha sido mencionada más de 60 veces en lo que va del sexenio y que se siente víctima de una injusticia. La presidenta de MSCI ha negado haber acudido al entonces procurador Bernardo Batis para pedir la alteración del acta de defunción de su esposo. También ha expresado su decepción ante las acusaciones del presidente López Obrador, quien la menciona en su libro, Gracias. Cazar ha reiterado que nunca ha utilizado sus influencias de manera indebida y ha manifestado su incredulidad ante las declaraciones del mandatario. La importancia de la integridad en la lucha contra la corrupción. Este caso pone de manifiesto la relevancia de la integridad y la transparencia en aquellos que lideran la lucha contra la corrupción. Si bien es importante que las organizaciones y los individuos se comprometan a combatir la corrupción, también es fundamental que se sometan a un escrutinio riguroso y que actúen con responsabilidad y ética en todo momento. Un llamado a la honestidad y la justicia. En el combate contra la corrupción, es esencial que aquellos que están al frente de la lucha sean ejemplos de transparencia y honestidad. Las acusaciones de fraude contra María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción, son una clara advertencia de que nadie está exento de ser investigado y sancionado si se encuentran pruebas de irregularidades. Esperamos que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y justa para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas adecuadas. La lucha contra la corrupción sólo puede tener éxito si se basa en principios de justicia y equidad. Como sociedad, debemos recordar que nadie está por encima de la ley y que la integridad debe ser el pilar fundamental en la lucha contra la corrupción. Sólo a través de la honestidad y la transparencia podremos construir un país más justo y libre de corrupción. Es importante que este caso sirva como una lección para aquellos que están en posiciones de liderazgo en la lucha contra la corrupción. La confianza de la sociedad se gana con acciones coherentes y transparentes, y sólo así podremos avanzar hacia un México mejor. La lucha contra la corrupción es una tarea ardua y compleja, pero no podemos permitir que casos como éste socaven los avances logrados. Es momento de redoblar los esfuerzos y recordar que la integridad y la justicia son fundamentales en la construcción de un país más justo y transparente. En última instancia, la responsabilidad recae en todos nosotros como sociedad. Debemos exigir transparencia a nuestros líderes y estar atentos a cualquier señal de corrupción. Sólo juntos podremos construir un México libre de corrupción y con instituciones fuertes y confiables. Gracias por informarte en 4T, México. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartir para hacer más grande a la sociedad informada con la verdad y continuar la revolución de las conciencias. Hasta la próxima.